En busca de contener la inflación, por cuarta ocasión consecutiva, la Junta Monetaria ha decidido por unanimidad aumentar la tasa de interés líder en 0.25 puntos básicos para situarla en el 3%. La decisión se tomó con base al análisis de coyuntura económica entera e interna y luego de evaluar el balance de riesgo de inflación que se ve influenciada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Junto a los cambios en el precio internacional de materias primas, se proyecta que la inflación cierre en el 8.75% en el año 2022 y alcance el 5% el próximo año.